Martín Polar y Simón le dan la contestación. Así le va a esta pregunta que vale un millón de pesos. ¿Con cuántos litros de la leche se produce un filo a tres? Esa segunda pregunta se la voy a contestar. Si el ordeño está en verano, con siete litros ya está. Si el ordeño es en invierno, tienes que ponerle más. En el tiempo de sequía, la leche es más concentrada. Cuando viene la entrada de agua, viene la leche delgada. Hay una ley llanera que tiene en veracidad. Leche de becerro grande hace rendida cuajada. La de becerro chiquito es casi suero naná. Muchas gracias. Martín Polar, energía natural. Energía de muy buena fuente. Gracias.